Desde su cuenta de Twitter, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, confirmó que dio positivo por COVID-19 en un test de antígenos, a pesar de que ya había sido vacunado. Quería contarles que al terminar el día de hoy, luego de presentar un registro de fiebre de 37.3 y un leve dolor de cabeza, me realicé un test de antígeno cuyo resultado fue positivo, indicó el mandatario en esta red social. Fernández reveló además que se encuentra aislado y a la espera de los resultados de una prueba PCR. El presidente, que cumplió este viernes 62 años, recibió la primera dosis de la vacuna Sputnik V el 21 de enero y el 11 de febrero fue inoculado con la segunda. En un hilo de mensajes, el mandatario dijo que se encuentra físicamente bien y pidió a los ciudadanos seguir cuidándose y preservando las recomendaciones para evitar contagios.